Buenas tardes y bienvenidos a las cosas como son. Hemos recibido en el set de RPP a la congresista por el callao, Patricia Chirinos. Muy buenas tardes, señora Chirinos. Muy buenas tardes, Fernando. Gracias por la invitación. Contenta de estar aquí contigo. Hasta hace pocas semanas usted era vicepresidente, mientras que ahora el presidente es alguien de su bancada, de Avanza País. Sí, yo soy una congresista común. Ya, usted ha bajado al llano, pero como es una persona que se mueve bastante, ha ido a una reunión electoral del partido que usted defiende en el callao y de esa presencia le han salido dos denuncias. Uno, por injerencia en la campaña electoral, pese a ser congresista y ser autoria del Estado, y la otra por tráfico de influencias. Dígame, ¿quiénes han presentado esta denuncia contra usted y qué fundamento jurídico tiene? Sí. Bueno, son dos denuncias. Una es en la Comisión de Ética, que la hacen los congresistas Elvis Vergara Mendoza y José Luis Flores Zancachi. Y la segunda denuncia es en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde me quieren inhabilitar por 10 años para ejercer cargo público. Eso es lo que han puesto, ¿no? Bueno, el papel aguanta todo. Y allí son también Elvis Vergara Mendoza y Raúl Doroteo Carvajo. Bueno, ellos han utilizado, bueno, se han basado en un video de una escena profondos del partido que yo fui para apoyar a la candidata... ¿Qué partido? Avanza País. Avanza País mismo. Avanza País, sí. Como ustedes saben, yo soy chalaca, así que fui a apoyar a las bases... De la Perla, ¿no? De la Perla, sí. Pero también tengo mucha gente en Ventanilla y ahí tenemos una candidata... Bueno, ya no sé si poder nombrar ahora porque de repente... No, cuídese porque después que no se denuncia. Entonces fui a una escena profondos, me invitaron a dar unas palabras y hablé, ¿no? Sobre un proyecto de ley que ya había presentado con bastantes meses de anticipación, ¿no? Y ellos, pues, han tomado mis palabras y me han hecho estas dos denuncias, tanto en ética como en la subcomisión, producto, creo yo, y como de verdad que creo que es así, de una venganza política. ¿Venganza política? Así es. ¿Y por qué se quieren vengar contra usted? Porque hace pocos días yo les puse una acusación constitucional a pedido del público, como se podría decir. Es algo que creo que se debió hacer hace mucho tiempo, porque hace mucho tiempo ya la señora Carelin López los ha sindicado como parte de esta organización criminal que viene desde Palacio, porque estos señores llamados los niños de Acción Popular canjeaban sus votos para proteger y blindar al presidente Castillo a cambio de obras para sus regiones, ¿no? ¿Cuántos son, finalmente? Si usted está hablando de ellos y si usted es objeto de lo que llama una venganza de ellos, debe haberlos estudiado bien. ¿Cuántos son? Porque hay un debate, ¿no? Sobre cuántos son y quiénes exactamente son. Supuestamente hay muchos niños y en la mayoría de bancadas, pero los indicados por la señora Carelin López, la colaboradora eficaz, son los siguientes. Raúl Felipe Doroteo Carbajo. Que es uno de los que ha firmado la denuncia contra usted. Así es, y que además quería comentarte, Fernando, que este señor Doroteo, él también hizo campaña política en el mes de mayo. Estuvo con uno de sus, de las personas candidatos a los que él apoya en su partido. Hay un video al respecto. ¿En mayo? En mayo. Hace varios meses. Hace varios meses. La campaña estaba ya lanzada. Ya había empezado, pero también tiene rabo de paja. No es que aquí, él se olvida, me denuncia a mí, pero se olvida de lo que él hizo, ¿no? Entonces, está Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Juan Carlos Morizelis, Jorge Luis Flores Ancachi, Jaed Darwin Espinosa Vargas, Ilish Freddy López Ureña y Elvis Hernán Vergara Mendoza. Como ves, son seis. Usted denunció a seis. Yo he denunciado a seis. Yo soy solo una, pero yo estoy denunciando a seis congresistas llamados los niños. Y ahora, algunos de ellos, no todos, le han devuelto el gesto, denunciándolo a usted por una doble razón. Ingerencia indebida en una campaña electoral, siendo usted autoridad pública y tráfico de influencias. Es así. ¿Qué es lo que le atribuyen a haber querido traficar? Bueno, un proyecto de ley que yo presenté hace meses, yo he sido alcaldesa en La Perla, he trabajado como consejera regional, regidora provincial, conozco bien cómo funcionan los municipios y los gobiernos regionales y sé que una sola gestión es muy poco. Y más allá de que sea el alcalde o el gobernador regional el que pueda ganar más años, creo que la gente es la que pierde, porque es todo un proceso que demora mucho en poder iniciar y terminar las obras. Por eso creí necesario que se puedan reelegir los alcaldes al menos en una oportunidad. Así va, de esa manera va el proyecto de ley. Ah, y además que se amplíe el tiempo de este mandato un año más, o sea, cinco años para gobernadores regionales. ¿Y todos los mandatos del gobernador regional del Perú, no sea de cuatro, sino de cinco? Del Perú entero. Así que por eso mismo es que este proyecto de ley no puede ser a dedo para alguien, porque es para todos los distritos y para todas las regiones y provincias del país. ¿Y cuál es el procedimiento que la espera, entonces, una vez constituidas estas dos denuncias? Bueno, eso ya está en la subcomisión y también en la comisión de ética, donde me imagino que tienen que hacer un informe. Después de eso, en acusaciones constitucionales, pasa a la comisión permanente y después de eso pasa al pleno. Es un largo camino. Y te pongo como ejemplo que yo a lo largo de esta vida congresal he puesto nueve acusaciones constitucionales y ahí la segunda me parece que fue la acusación a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, la presenté en diciembre del año pasado. Y hasta el día de hoy no se da cuenta en la subcomisión. Diez meses. Bueno, estarán ocupados los colegas congresistas, ¿no?, para no darle importancia a las denuncias que usted hace contra personajes tan importantes como la exfiscal de la Nación. Estarán ocupados o a propósito querrán hacer esta demora, es algo que no puedo decir. ¿Y alguna de las nueve denuncias que ha formulado usted ha prosperado? Bueno, me parece que en el caso de Walter Ayala, por el tema de los ascensos de las fuerzas policiales, ya está para que se vea en la comisión permanente. De acuerdo. Esa es la única que ha avanzado, que fue la primera que presenté en noviembre. Bueno, entonces hablemos sobre el Congreso y ya no sobre su caso particular. Ojo, Fernando, que estos niños han sido acusados por corrupción. O sea, si al final yo recibo una sanción y ellos reciben una sanción, ellos van a ir presos. A mí simplemente me van a jalar una orejita porque lo que yo he hecho no es casi nada. Pero la quieren inhabilitar 10 años, señoras Chirinos. ¿Qué va a hacer usted si no puede ejercer su verbo y su popularidad durante 10 años? No creo que eso llegue a prosperar, sinceramente, porque no se equipara de ninguna manera a un delito por corrupción. Yo aquí no he negociado absolutamente nada. Simplemente, digamos que me he ido de boca. Y el Jurado Nacional de Elecciones es quien debe dar esa sanción. Si dice que se ha ido de boca, ¿usted estaría dispuesta a presentar excusas, a reconocer una falta que usted juzga menor para que esto no pase a mayores? Estaría dispuesta a reconocer y hacer lo que tenga que hacerse para enmendarse también. Revisando la norma del Jurado Nacional de Elecciones, el castigo que me tocaría en este caso sería una llamada de atención. Bueno, veremos entonces si la castigan de esa manera. Ábrenos ahora sobre el Congreso. Hay un pleno que está teniendo lugar en este momento. ¿Qué temas importantes han abordado hoy y qué falta decidir hoy? Bueno, se han visto temas menores, con poca trascendencia hasta ahora, pero tenemos en agenda el tema de la derrama magisterial, que creo que es un tema que hay que tocarlo con pinzas. Es algo que todavía no, como bancada, también estamos conversando al respecto. Nos gustaría que vuelva a comisión, porque creo que todavía falta mucho pan. ¿A cuál comisión? Porque hay educación por una parte, pero también hay otras comisiones concernidas, ¿no? Sí, podría volver a la comisión de educación. También estuve conversando con el profesor y colega Edgar Tello y me dijo que... Tiene una posición bastante clara tomada, siendo miembro del sindicato FENATE, que es el opuesto al sindicato que creó y que gestiona todavía derrama magisterial, que es el SUTEP, ¿no? Sí, que están afuera justamente del Congreso, ahí exigiendo que cierren del Congreso y muchas otras cosas. Pero creo que es un tema muy álgido que no debe pasar tan a la ligera. Entonces, una propuesta del congresista Edgar Tello, que me parece, a pesar que opinamos distinto en algunas cosas que estén lo correcto, es que se pudiera crear una subcomisión para ver ese tema específico por unos 30 días a lo mucho. Muy bien. ¿Otros temas de hoy? Bueno, también es posible que se vea... porque se quiere hacer un cambio en la ley de los colaboradores eficaces. Sí, que ese es también un tema que yo creo que necesita un poco más de análisis, a pesar que el dictamen se hizo, me parece que por unanimidad. Sintetizando, sintetizando proyectos diferentes, ¿no? Exacto. Se quieren restringir plazos para que los colaboradores puedan dar su testimonio, ¿no? Sí, a 18 meses, ¿no? Pero por otro lado, también, conversando con mi equipo de trabajo, vemos que podría haber algunas restricciones también para los periodistas, para los medios de comunicación. Entonces, yo soy comunicadora. Hay la ley específica, sabemos, pero hay la ley específica para sancionar las filtraciones que se produzcan sobre información obtenida en diligencias fiscales. Y esto significaría sancionar a los fiscales y a los periodistas. Exactamente. Y ese es el temor que tengo, ¿no? Me gustaría más bien, y como bancada también hemos estado conversando, poder escuchar la opinión de los entes que están allí metidos, que son Poder Judicial y Ministerio Público. Entonces, vamos a pedir para que vuelva a comisión. Y las asociaciones de prensa, no se olvide. Hoy hemos invitado al abogado Roberto Pereira, que es uno de los grandes especialistas, estará al fin de este programa hoy, que es el asesor jurídico de IPIS, para darnos un punto de vista, pero ya le puedo decir que es bastante severo sobre ese proyecto de ley, de manera que nos dirá usted. Lo estaremos escuchando, entonces. Fuera de estos temas sectoriales hay temas políticos, que tienen que ver con las mociones de censura al ministro del Interior y de vacancia del presidente. Ambas están en giro, como se dice. Explíquenos su posición sobre una moción y sobre la otra. Bueno, mañana tenemos un pleno en el que vamos a ver directamente la censura al ministro del Interior, Huerta, que yo creo que sí se va a dar, tiene los votos en el conteo rápido que hemos hecho. Hay varias bancadas que están apoyando esta censura y creo que es lo correcto, porque después que hemos visto el maltrato a la policía, que se le ha querido dinamitar por dentro, también hemos conversado tú y yo de ese tema, creo que más bien nos hemos demorado un poco en hacer esta censura. He visto también en las noticias que hoy el señor, el premier, ha estado intentando defender al ministro, pero sinceramente en temas de seguridad ciudadana no hemos visto absolutamente ningún avance. Se habla de grandes estrategias, pero eso no se percibe en la calle. En la calle cada día hay más terror, cada día hay más robos, cada día hay más delincuencia, cada día hay más sicariato. Y eso no solo lo ven en el Callao. ¿Y qué se debe hacer? Más allá de la persona de Willy Huerta, que muchos consideran como usted, que no está a la altura. ¿Pero qué se debe hacer? Usted que conoce el Callao, donde ha sido autoridad. Bueno, hay un estado de emergencia que está desde hace meses... Desde febrero. Por las puras. No sirve para nada, salvo para restringir los derechos constitucionales. Pero debería servir si es que tuvieran una estrategia de trabajo. Y siempre pongo de ejemplo, cuando estuvimos nosotros, cuando yo estuve en la alcaldía de La Perla y trabajamos ahí junto al general Cluber Aliada, que era jefe de la región policial... Ahora está candidateando. Por avanzar país. No lo comenté mucho, que le pueden caer encima con otra denuncia. Mejor me cayó la boca. Entonces, sí se logró hacer un excelente trabajo con el estado de emergencia. Logramos reducir en un 70% el índice de delincuencia en La Perla. ¿Cómo? ¿Qué cosa hicieron? Con estrategia, íbamos a los puntos más álgidos, el serenazgo, los municipios trabajábamos de la mano con la región policial, había operativos todos los días. O sea, para eso es un estado de emergencia, justamente para que la policía pueda ingresar a la casa del que considera que es un jefe de banda criminal, un cabecilla, ¿no? Y esa es la manera que tuvimos de reducir esto. Porque si no hay estrategia, Fernando, el día de hoy no vemos absolutamente ningún trabajo por la seguridad ciudadana en todo el país. Hay otro tema que es igualmente grave, que no es la delincuencia común, sino el crimen organizado sobre todo para realizar narcotráfico. Estamos empeorando y el Callao está empeorando. El Callao está empeorando. Siempre he dicho que esa es la raíz, el meollo de nuestro problema de todos los chalacos y del Perú en general. Pero no sabemos quiénes son los padrinos. Somos el principal puerto. ¿Quiénes son los padrinos? ¿Por qué no se sabe? ¿Por qué no se captura a nadie importante? No se captura a nadie, el puerto está blindado, allí no hay información de cámaras, no hay información de la policía que trabaja ahí adentro, no se sabe nada. Es como una información herméticamente sellada. Tenemos desconocimiento total de lo que sucede dentro del puerto. La investigación sobre los códigos blancos comenzó como una investigación sobre el narcotráfico. Luego se descubrió que habían implicados autoridades judiciales y otros funcionarios públicos. ¿Siente usted que ha progresado esta investigación fiscal? La verdad... Cuellos blancos del puerto, como usted recuerda, ¿no? No sabemos nada al respecto. Sí, se inició esta investigación de cuellos blancos en el Callao, porque todos sabemos que ahí es la cuna del narcotráfico y ahí es donde está el dinero. Pero sinceramente vemos que hasta el señor Inostrosa se ha escapado, nadie sabe en qué país está. O sea, no hemos avanzado. No hemos avanzado en nada y el Callao es tierra de nadie. Disculpa que la retrotraiga, después de haber constatado esta dureza en el Callao, a los temas parlamentarios. Nos ha hablado sobre la moción, ¿usted cree que va a llevarse a cabo pronto y caer los votos para censurar al ministro Huerta? Mañana. Mañana viernes. Mañana se ve, 10 de la mañana nos han citado. A las 10 de la mañana para votar ya. Para votar ya, ya listo para ver el tema de la censura. Debate y al voto. De acuerdo, debate. Ya no tiene que hablar más él, puesto que ya fue interpelado. Ya que no hable más, porque creo que hoy también lo he visto temprano que estuvo en Comisión de Justicia, me parece, con un tema de serenazgo. Lo vi ahí con su cara larga, pálido, sufriendo. Pero bueno, así es la vida. Mejor sería que renuncie y no se expone. Ahora bien, el otro tema en el Congreso que no avanza mucho, pero se nos habla de una moción, es de vacancia presidencial, que ha sido impulsada sobre todo por el congresista Edward Málaga. Me parece que Carlos Anderson ha jugado un rol importante ahí también. ¿En qué está esa moción? Bueno, es una buena iniciativa. Ustedes saben que siempre yo he estado en defensa del mecanismo que nos da la Constitución. Ese misma planteó una, ¿no? Así es. Que tuvo poco éxito. Sí, como la segunda también tuvo poco éxito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Congreso o muchos congresistas están comprados. Esa es la realidad. Por eso es que he presentado... ¿Comprados? ¿Comprados por quién? Con obras por el gobierno. Les dan obras a cambio del voto. Y eso lo vemos desde el principio. Justamente tengo un cuadro de todas las votaciones de estos llamados o supuestos niños, ¿no? Sindicados como partes de la banda criminal. Solo ellos, porque si son esos, los es que ha mencionado usted, eso no basta para impedir toda mayoría a favor de una vacancia, ¿no? Se comenta en los pasillos del Congreso que hay muchos niños y en muchas bancadas, incluso de unas que supuestamente son oposición recalcitrante. Pero bueno, es algo que no se puede comprobar. ¿Cuáles son esas bancadas de oposición recalcitrante? Y ya no me quiero meter en más problemas, Fernando. No, no, pero explíquenos, ¿cuáles son esas bancadas de oposición recalcitrante? Como dice usted, en las que puede usted sospechar que no todos son ovejas. Bueno, no quiero señalar con el dedo hasta no tener pruebas. No le estoy pidiendo nombres de personas, señora. Ahora, en otras oportunidades usted ha sido mucho más audaz. Ahora, de pronto, tiene un ataque de silencio. No, 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 al contrario, al contrario. Estamos en varios temas a la vez. Se está haciendo una investigación, pero habría que revisar las votaciones, ¿no? ¿Quiénes blindan al presidente con sus votos y quiénes no? No, pero si no hay votos. ¿Quiénes desaparecen? Porque la moción no llega al pleno. No hay ni siquiera votos. Bueno, hasta el momento ni siquiera me ha llegado para la firma. No, pues. Veo que hay un... Pero ya contarán con usted. Creo que su posición pro vacancia es muy conocida. La primera y con la de toda mi bancada van a contar. Ahora, ¿qué influencia ha tenido en la vida política del Congreso la reunión que sostuvo el presidente Castillo en su sede legislativa con la mesa directiva actual, presidida, recuerdo, por un compañero suyo de bancada, el general José Williams? Bueno, he visto un silencio total, no he visto que haya llamado mucho la atención. En lo personal, cuando la vi por televisión, porque yo no me encontraba en el Congreso en ese momento, vi una actitud bastante conciliadora. Se pudo ver un trabajo en equipo de la mesa, que de repente antes con la anterior mesa no se veía, no con la mía, porque la mía sí funcionaba bien con la señora Mari Carmen, pero había muchas críticas entre el mismo grupo de la mesa. Esta vez se vio un trabajo coordinado, ordenado, cada vicepresidente tuvo su voz, tuvo su tiempo para hablar, pero no veo mayor trascendencia que esa, porque el presidente y el premier fueron con la idea de que se les firme un documento para firmar una alianza conciliadora y eso no iba a ocurrir. Un consenso por el Perú. Alianza es mucho decir, pero en fin, un consenso por el Perú. ¿Usted leyó el documento? Leímos una parte y la verdad, pero ya el general Williams y la presidencia y la mesa habían tomado la decisión de no firmarlo. Ahí, de no firmarlo en el acto. En el acto. Pero no sabemos lo que pueda pasar más adelante. No ha dicho tampoco que no está de acuerdo, que no lo va a suscribir, o sí. Bueno, conversando con los asesores, sé que no tiene pensado suscribir ese documento. Igual, hoy, apenas termine el pleno, vamos a tener una reunión de los integrantes de la bancada con el presidente del Congreso. ¿Y qué es lo que quieren decidir en esa reunión los miembros de Avanza País con el presidente, que es miembro, ahora ya nos seccionará, me imagino, como presidente? Pero, en fin, él sale de esa bancada, ¿no? Sí, bueno, hay varios temas que queremos ayudarlo. O sea, queremos que él no esté solo allí simplemente con la mesa directiva, sino ver en qué lo podemos apoyar. Más que pedir, queremos ir a brindar un soporte, acompañarlo en los eventos, que él sepa que tiene una bancada de respaldo que no solamente ayudó a ponerlo en la presidencia, sino que está llana a colaborar y a trabajar con él de la mano. Muchas gracias, señora Chirinos, por sus explicaciones, desde el Callao hasta los temas políticos de más aliento, más envergadura en el Congreso. Que tenga usted un feliz fin de semana y una buena primavera, puesto que hoy ha comenzado la primavera, ¿no? Sí, qué lindo día. Muchísimas gracias igualmente. Muchas gracias y ojalá que la próxima vez nos traiga buenas noticias sobre el Callao. No me refiero a las victorias políticas, sino a la mejora en la lucha contra la delincuencia y, como lo ha dicho usted, contra el narcotráfico. Te esperamos eso. Muchas gracias y muy buenas tardes. Ha sido Patricia Chirinos, congresista por el Callao de la bancada de Avanza País. Vamos a hacer una pausa y regresamos a las cosas como son.